¿Mujeres beben ahora? ¿Entonces tenemos que descansar? Los Kimmys los beben. ¿Cuál número? Nueve. Nueve. Rima. Comienza una palabra. Ella tiene que rimarlo. El hijo de Pulula. La que le rie de la cuca. La que vamos de la luna. La que vamos de la luna. Ay, que cosita más chula. Salsa picante de Cholula. Ay, esa es la picante de Cholula. Está chula. Un lado. Linné, vamos. Siete. Siete. Manos en la mesa. Muy caida. Muy caida. De mi, sí. ¡Arriba de mi! Yo soy muy caida. Yo vine caida. Una foto se la tiré. ¿Qué edad es? Hay que poner una cámara ahí, a ver. Eh, doce. Pregunta con pregunta. Cualquiera. No puede responder. ¿ exactly? ¿Quién es algo así?